El contexto está bien, lo que sucede es que el Tribunal Superior Electoral decidió por vía del control difuso un aspecto de inconstitucionalidad que se le planteó. Cuando un tribunal resuelve un conflicto de constitucionalidad de una ley con la constitución, el efecto que tú tienes es interpartes, solamente vinculantes para las partes que son parte de ese proceso, en este caso Leonel Fernández y ese miembro del partido de los trabajadores dominicanos. Lo que quiere decir que esa decisión no alcanza a nadie más que a Leonel Fernández y sobre la base de ese proceso que se llevaba. El limitado a ese proceso. Sí, porque en ese caso el tribunal que se pronuncia lo que hace es que inaplica la ley. Cuando se trata de un control concentrado, el Tribunal Constitucional lo que hace es que la anula la ley, la saca de una vez del sistema. Ya, esa ley no existe, pero la ley sigue existiendo. O sea, por eso cuando preguntan que si puede beneficiarse, que si o que no, no puede. En el caso de González Pinoza. Fíjate, fíjate, discúlpame, porque es una situación jurídica que es importante. Dentro del derecho constitucional existe una figura que se llama el Estado de Cosas Inconstitucionales. Y es que tú sometes al Tribunal Constitucional una situación, no tienen cedro a los que se yo, que de que se yo cuánto y están pidiendo un requisito X para que la consigan. El Tribunal Constitucional puede decir, miren, Pedro que está aquí hoy ante mí, y todo lo que se encuentra en la situación de Pedro ya no tienen que detener ese documento. Ese es el requisito, esa situación se decide por aquí. Eso se llama Estado de Cosas Inconstitucionales, donde todo el que esté en la misma situación en la que el Tribunal Constitucional decide un caso del que está conociendo, se beneficia de esa decisión sin ser parte. Pero los tribunales que conocen, por vía del control difuso, eso no tienen la facultad para hacerlo. Solamente pueden limitarse a eso que están conociendo. ¿Control difuso significa? Control difuso significa que se difunde entre todos los tribunales, todos tienen competencia para conocer de la Constitucional de la ley. O sea, todos los jueces en la República Dominicana son jueces constitucionales. Eso es... Y control concentrado, que mencionaste también. Que nada más es el Tribunal Constitucional. De mañana.